Yo soy el chachamán, yo soy el superman, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamérica. Yo soy el chachamán, yo soy el guaraní, yo soy el hombre de la selva, de Sudamérica. Yo soy Javier Cunga, los chachachachachan. Yo soy el señor al río, del high high society. A mí me gusta la movida, el mambo y el chachachá. A mí me gusta la tequila, el ron y la marihuana. Yo soy el chachamán, yo soy el chungelman. A mí me gusta hacer la fiesta, de Sudamérica. Yo soy el chachamán, yo soy el superman. A mí me gusta la movida.